Va dominando Calatario, avanza, tocó para Casaleto, entra Casaleto, va dominando por la derecha, va buscándole descontar a Iruca, va dominando la pelota, juega atrás, ahí para Cruzado, se frenó Cruzado, se cerró la defensa de Palmeira, va dando juego para Olive, trataba Casaleto de devolver la pelota, sale Chávez con ella, va dominando el espérico Chávez, metió en Canajón para el botón que entra hacia arriba, ¡tira! ¡Suscríbete a Iruca, la gasolina con tremenda potencia!